Qué genial, porque a mí me encanta el tiempo que paso en el cine, ya sea con familia o amigos. Es uno de mis pasatiempos favoritos, ir al cine, porque siempre hay una película que a mí me encanta, Fer. Así es, Karen. Yo igual te digo que mis días preferidos para ir al cine son los jueves o los sábados. Voy mucho con mi mamá y por ahí una que otra invitación que tal vez me hace una amiga o por ahí, pues. Pero nosotros estamos bien disponibles para ir al cine, ¿verdad, Karen? Sí, aceptamos todo tipo de invitaciones, no hay falla. Y ustedes, ¿cuál es su día favorito para ir al cine? Postérenlo en las redes sociales, porque pueden salir en el segmento Hazle Click. Así que, por favor, y hablando de segmentos, redes sociales y todo esto, así como les dijimos el lunes, hoy les vamos a presentar el video del Bloggers desde Esteli que nos mandó el Club del 14. ¿Te parece si lo vemos ya, Karen? Por supuesto, veámoslo. Les saluda Jasper Espinosa, creador de contenido nicaragüense para YouTube. Le quiero enviar un saludo muy especial a los jóvenes del programa El Club del 14, que se transmite a través de Voz TV Canal 14, el canal del orgullo nicaragüense. Sigan adelante, jóvenes. Vamos a ver qué día los visito para que me hagan una pequeña entrevista sobre mi trabajo en YouTube. Y les quiero desear todo lo mejor. Me encantó este video que nos hizo este chaval. De verdad, agradezco toda la intención que tuvo, la dedicación, el esfuerzo que le puso a este lindo video. Muchísimas gracias, Jasper, por haberte tomado el tiempo de hacernos un lindo video a los del Club del 14. Desde aquí te mandamos un gran abrazo hasta Esteli. Y de verdad, felicidades, fuerte talento que tenés de la edición y de crear. O sea, la creatividad es lo más importante y siempre la voluntad y la superación para ser alguien exitoso en la vida. Me encantó este programa porque también estuvimos hablando, continuamos hablando sobre la plataforma digital en la que se desempeñan los chavalos actualmente. Felicidades a esta muchacha Andrea Larios con este proyecto que tiene del canal de YouTube de maquillaje. Espero que siga adelante y tenga muchísimos éxitos. Totalmente de acuerdo con vos, Karen. Sí, definitivamente me encantó ver la creatividad y me encantó de que sea del norte. Yo te juro que yo también estoy esperando, sí, de que vengan bloggers del sur y nos escriban. A ver, Club del 14, yo quiero salir. Yo quiero demostrar mi talento. Yo siempre les recuerdo que cuando yo escuché que Vox TV iba a hacer un programa juvenil en donde querían exponer los talentos de los jóvenes nicaragüenses. Yo dije, esta es mi oportunidad porque realmente es uno de mis propósitos, es uno de los propósitos del Club del 14. Así que si nos estás viendo ahorita y tenés un talento, no tengas miedo en escribirnos. Nosotros somos tus amigos y ahí puedes aparecer, por supuesto que sí. Este espacio es para todos ustedes. A mí me encantó, te cuento hablar sobre Rubén Darío. Me siento tan patriótico y tan orgulloso. Yo siento que en Nicaragua hay tanto, Karen. O sea, no solo bellezas naturales, sino también tenemos personas que se han destacado, no solo nacionalmente, sino en el exterior. Y eso me llena de mucha, pero mucha felicidad. Los estrenos del cine son fabulosos, se lo digo. Yo ya estoy viendo cuál de esas, o si las voy a ver todas, pues ahí vamos a planear. Y aceptamos invitaciones. Aceptamos invitaciones. Ya saben, nuestras redes sociales, por supuesto, me pueden encontrar como Fernando Sánchez en Facebook. Me pueden encontrar en Instagram y en Snapchat como Fer Sánchez Cel. Y a vos, Karen, ¿cómo te pueden encontrar? Bueno, por las redes sociales me pueden encontrar ya sea en Twitter, en Snapchat o Instagram como arroba Karen-ALTC. Y por supuesto también me pueden encontrar en Facebook como Karen Altamirano. Por ahí ustedes, yo soy abierro, soy una chavala que me gusta interactuar con todas las personas. Así que pues, aquí estoy disponible para que ustedes me conozcan más de cerca. Pero no nos olvidemos de las redes del Club del Catorce. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y Snapchat como Club del Catorce. Así es, así que con esto nos despedimos. Que disfruten su ombliguito de la semana. Y nos vemos el viernes a las 3 y 30 de la tarde, solo aquí en el Club del Catorce. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!